Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tu te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel, aquel viejo motel De pobres luces, de todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Le asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos En los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tu te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces, de todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer De pobres luces, de todos el peor Que He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sabanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que en la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sabanas blancas Y he mojado mis sabanas blancas Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Quiero esa sensualidad No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar su corazón Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dígale Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo De sed Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale A usted ¡Ay, dolor! Solo junto a ella puedo respirar Dígale Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Tú y yo, mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Tienes el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor Tú y yo, mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Un gran amor Tú y yo, mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor Tú y yo, mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Es preciso decir que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Si supiera Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso Un respiro Es para ti Me he entregado A tu camino No soy de mí Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena No sé quién eres Ni dónde vas Frente a mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manjas de ruch Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Dormeta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero al cuantas mal de tu amor se fue Quién sabe dónde En qué lugar del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Tormenta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero al cuantas mal de tu amor se fue Quién sabe dónde En qué lugar del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé Yo te amé Y nos amamos Como nos amamos Plastas de besos Que torturan Hoy mi mente Fue tan difícil despertar sin verte Con tus marcas en mi piel En qué lugar del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé Como yo te amé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.